muy bueno chicos acabamos de terminar aquí de ver a un socio al líder de la ciudad de saltillo y ahorita vamos al rumbo de todos los socios así que chicos nos vemos un saludo un saludo Chicos, neta, vamos a causar mucho pero mucho ruido Porque los próximos 60 días se van a venir muy, pero muy, pero muy épicos Acabamos de terminar la experiencia por este lado de la ciudad de Saltillo Y como te dije que tenemos un equipo muy crazy, tenemos un equipo muy loco Pero lo más importante de un movimiento no es las personas que están No es el equipo, sino es tener un equipo Escucha bien esto, porque esto lo vas a escuchar en los próximos 60 días Muy, pero muy fuerte Y es un grito de guerra que tenemos en este movimiento Y es algo así Y después lo vas a escuchar un poquito más fuerte, no mucho, como un 60% Pero lo más importante es que si tú quieres llegar lejos Jamás tienes que ir solo 100% ¡Ja! ¡La la la la! ¡Oye! ¡Viva el Gare! ¡I got people on the people, people dancing on the people with the people on the... ¡Woo!